Y la picosa ya se está preparando, cantando el burrito sabanero. Lo prometí desdeuda, aquí está la receta. Mire, lo que vamos a hacer son estas brusquetas, que en realidad es un nombre en italiano, no es que sea sofisticado, sino es un nombre en italiano para preparar esta receta que básicamente son tostados, tostados de pan a los que usted le puede poner lo que quiera encima. Hoy yo voy a utilizar tomates porque le dije que no quería que batalláramos en relación a ingredientes sofisticados. Así que lo primero es, corta usted el pan, les va a agregar un poco de aceite de oliva y se los va a llevar al horno, 360, 370 grados Fahrenheit, hasta que queden bien crujientes. Yo les agregué un poco de aceite. De este otro lado tengo, le decía, tomates de diferentes colores. Que los tomates, bueno, se los he platicado, son deliciosos y además de todo, llenos de minerales. Dentro de ellos, potasio. Tengo un tazón en donde agregué aceite de oliva, agrego los tomates y así sin batallar, solamente le voy a poner un poco de pimienta, que lo que va a hacer es que va a potenciar el sabor natural de los tomates, un toque de sal. Tengo de este otro lado un poco de cibulé o cebollín y lo va a hacer así, directo, ¿sabe? Directamente con las tijeras lo va a cortar y de aquí lo va a servir directamente, directamente sobre el pan tostado o la brusqueta. Así de fácil. Amelia, ¿qué opinas acerca de esta receta? ¿Te parece buena? Ay, 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 chef. Me antojo por lo menos tres. Tres de esos panecitos que me han fascinado y lo principal es que ya me aprendí la receta. Saliendo de acá, ¿qué los preparo, eh? ¿Tres entonces? Trabajan tres para Amelia. Ha, 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 ha